Vamos con algo romántico Ahora dime que hago yo si tu te vas Con lo que quiero de ti Lo que quieres de mi Desde noche también no te quedarás Sé que tu cuerpo es pa' mi Por eso te voy a decir Que rico que se siente Baila detrás de vos Acarícialo Mami siéntelo Tu cuerpo está caliente Beso el caramelo Voy a calmártelo Desalmártelo Ay que rico que se siente Baila detrás de vos Acarícialo Mami siéntelo Tu cuerpo está caliente Beso el caramelo Voy a calmártelo Desalmártelo Muévete hasta que te agote Te derrote Mami grandote Está todo grandote Tu cuerpo totote Me pone en flote Pa' que no se note Pa' que no se note Pa' que ya de coyote Ellos Sancho y yo Quijote Todos bobote Tu guardo quinote Es candalote Te gusta durote Y con bajote Que rico que se siente Todita bailándote Que rico que se siente Baila detrás de vos Acarícialo Acarícialo Mami siéntelo Tu cuerpo está caliente Beso el caramelo Voy a calmártelo Desalmártelo Voy a calmártelo Desalmártelo Desalmártelo Mami muévelo que tu cuerpo está que quema Mami muévelo que tu cuerpo está que quema Esto ya se pegó Dime tú quien te salva ahora Mejor traigo dos mojitos que esto ya se descontrola Mami esto es despacito Suavecito Ya no quiero grito Cántame el corito En esto yo ando fino Me perfilo Me tienes intranquilo por tenerte hasta fusilo Esto no tiene ciencia Excelencia Es mía la gerencia Yo tengo la licencia Voy con paciencia Sin clemencia Llego la experiencia Yo soy tu docencia Yo tengo la especialidad para conquistarte Que rico que se siente Baila detrás de vos Acarícialo Mami siéntelo Tu cuerpo está caliente Beso el caramelo Voy a calmártelo Desalmártelo Desalmártelo Ay que rico que se siente Baila detrás de vos Acarícialo Mami siéntelo Tu cuerpo está caliente Beso el caramelo Voy a calmártelo Desalmártelo Desalmártelo Méteme detrás Oye mami Waldo King Méteme detrás Cg Inc El especialista Méteme detrás AC la nota de oro Méteme detrás Méteme detrás Tra Tra Méteme detrás Méteme detrás Méteme detrás Méteme detrás